Cerramos la primera quincena de enero, durante la cual se conocieron algunos datos económicos relevantes, se mantuvo la atención sobre el avance de los contagios por la Omicron, tanto en el país como en el mundo, y se leyeron algunas noticias corporativas en el marco incluso de una nueva temporada de resultados. La Fed, ante declaraciones de Powell, fue un tema de monitoreo que junto con el dato de inflación no hicieron más que argumentar a favor de un organismo que continúa firme con su plan de endurecer su política. Así, los principales índices americanos, con algo de mayor volatilidad intradiaria, cerraron con bajas de hasta un 1.3%, mientras que la tasa a 10 años se mantuvo firme, cerrando en torno al 1.77%, luego de abrir el año en la zona del 1.5%. El dólar índex, en cambio, se debilitó levemente a niveles de 95. Dentro de los commodities, el petróleo quedó en 84 dólares, máximos desde noviembre, fue un dato, y acumula más de 9% en el año. Si nos vamos a las bolsas de Europa y Asia, el cierre semanal en dólares fue principalmente positivo en la mayoría. En lo local, las relaciones con el FMI, de forma esperable, se mantienen en el centro de la escena, como el análisis de algunos datos, la inflación, entre ellos, y la evolución de la política monetaria. No fue una buena semana para los bonos, con globales que volvieron a caer en promedio entre un 2% y un 3%, y acumulan caídas de hasta el 10% en el año. En este marco, el riesgo país vuelve a acercarse a los 1.900 puntos. Los bonos en pesos ajustables por ser, en el contexto del dato de diciembre, acumularon en la semana subas de hasta un 1.8%, y los dólar link volvieron a mostrarse débiles. Los dólares financieros cayeron, aunque en el mes se mantienen positivos. El MEP cerró en la zona de 201 pesos y el CCL en 209%, en tanto que el dólar oficial por momentos pareció acelerar su comportamiento, pero cerró la semana solo 0.5% arriba. Por último, el SP Merval cerró con un alza menor al 1%, y en dólares de poco más de 1.5%. El panel líder se dividió en dos, con acciones como Central Puerto e YPF ganando entre 6 y 8%, y otras como Mirgor o Loma Negra que cayeron más de 3%. Gracias. 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 Gracias.